nos encontramos aquí en el estadio daniel villa zapata de la ciudad de barranca bermeja ya viene nuestro equipo nuestro equipo amado la máquina maría alianza con todo yo no terminé bachillerato por eso porque no terminó comunicación que es lo que más me gusta a mí que siempre me ha gustado desde pequeño y cuando yo estaba en el colegio yo narraba partidos y hasta comentar que una vez que estuve por allá en aguachica me daban así espacio para para hacer comentarios y narración de los partidos y pues todo salió bien pues todavía me gusta eso y me gustan todos con todos los narradores todos los relatores que hay ahora como pero luis como éste como éxito perea que ya murió que me dio los fines gracias a él hay muchos comunicadores pues yo le digo a la juventud hoy en día que en vez de estar por ahí perdiéndose que aproveiten ese tiempo que que me dio aceptado se lo está dando